Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Nutrida agenda informativa hoy en Hora 13 Noticias a la 1 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande. Entre todos los asuntos, hablaremos de una declaratoria de área protegida que acaba de hacer Corantioquia en el municipio de Anorí. Más de 5.000 hectáreas con unas 2.000 especies tanto de flora como de fauna que hay que proteger. Una excelente noticia. En el Congreso de la República, hoy turno para escuchar a los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y Carlos Alberto Palacio de El Chocó. Tema, por supuesto, Belén de Bajirá, una disputa fronteriza, territorial, allí en esa zona del Urabá y del Darién. Será Belén de Bajirá de Antioquia, será de Chocó, decide el Congreso de la República. Hablaremos también del robo de luminarias en varios sitios del norte de Medellín y de una estafa que se viene adelantando en el municipio de Itagüí a partir de falsos fumigadores. Pues, naturalmente, hablaremos de la participación de Nacional que ha perdido en la madrugada de hoy en el Mundial de Clubes y también al final de este nutrido menú informativo, pues hablaremos de lo más dulce de nuestro postre con Liliana Peláez. Bienvenidos siempre. ¡Gracias!